Me encanta el chancho, vale con el chancho, viste Me cambiaste por nada Eso Pero Si Y no se que sería difícil de nuevo, crecer en tu trampa, poco a poco cuando el hielo muriendo Al querer que a mí, te convierto que fue para alguien que lo doy, que no se terminara, porque no estabas un poco junto Te llamó el chancho, y yo que condena tus labios, tan solo no soy un fracaso Soy en tus caricias y solo me tiré aquí mi manzano Pero a mí no vale antes, de un rato como yo, una sola vez que está en tu trampa, lo sigo aliento